El Consejo Metropolitano congeló el impuesto predial para el 2016 y 2017. El impacto en el presupuesto del municipio será de cerca de 8 millones de dólares, dinero que será recuperado con la venta de activos municipales. 12 votos a favor dieron luz verde al no incremento del impuesto predial 2016-2017. Mantenemos la tabla de impuestos prediales y otros impuestos relacionados a la propiedad que regía para el año 2015. De tal manera que para el año 2016 no subirán los impuestos en Quito. ¿El 2017 también? Es del año 2016 y 2017. En efecto esto opera para el bienio 2016-2017. Hubo nueve votos en blanco, todos del bloque de Alianza País. Los concejales expusieron sus inquietudes principalmente de cómo esta decisión impactará en el presupuesto municipal. El hecho es que el presupuesto es un instrumento formal, que tiene partidas definidas, que dice que estos son los ingresos y estos son los gastos. Y si cambiamos esos ingresos, no solo que se crea un hueco presupuestario, sino que se crea un vacío formal. Antes de aprobar el presupuesto debimos haber conocido si su política alcalde era la de no subir los impuestos, debía haber estado constando en el presupuesto. La concejala Daniela Chacón aclaró que esta decisión fue planificada y que el monto que no se percibirá por el no incremento de este impuesto es fácilmente recuperable. Al tener que cumplir con nuestra obligación legal de hacer la actualización del avalúo catestral, nos damos cuenta que puede haber una afectación importante a los bolsillos de los quiteños. Y que esa afectación muy importante a los bolsillos de los quiteños únicamente le representa 8 millones de dólares de ingresos al municipio. Y así lo reconfirmó Mauricio Rodas. Hemos analizado diferentes opciones, entre ellas la venta de activos improductivos. Hemos valorado varios de estos activos y hemos visto que los montos calculados inicialmente podrían ser aún mayores, con lo cual podríamos compensar esta pequeña brecha presupuestaria que se va a generar por no subir los impuestos. A partir del 1 de enero empezará el reavalúo de los catastros, pero los quiteños pagarán los mismos impuestos que en el 2015. En Quito informó Paola Hurtado.